Desafío por más lideresas. Ingresá a lideresas.cba.gov.ar Busca el formulario y completalo con tus datos y los de tu equipo. Diagnóstico de la problemática. Etapa del proyecto y el tipo de solución que proponen. Síntesis. ¿En qué consiste el proyecto? Plan de implementación. ¿Qué actividades incluye el proyecto? Plazo de ejecución. ¿Cuánto tiempo llevará? Cronograma. Tiempos y actividades de cada etapa. Presupuesto. El monto total calculado en pesos. Planilla de presupuesto. Gastos previstos. Resultados e impactos esperados. ¿Cómo promueven tu propuesta la participación política de las mujeres mediante la innovación? Sostenibilidad. ¿Cómo va a continuar el proyecto después de recibir apoyo? Escalabilidad y replicabilidad. ¿Cómo se puede aplicar en otros gobiernos y jurisdicciones? Primer premio, 600.000 pesos. Segundo premio, 400.000 pesos. Tercer premio, 300.000 pesos.